Bueno, queridos compatriotas, primero, a nombre del gobierno, saludar a toda la mano de obra peruana que ha permitido la construcción o el avance de este centro de convenciones, manos peruanas, que han permitido en un número de aproximadamente 2.500 trabajadores y trabajadoras construir y avanzar con esta obra que debe terminarse en el próximo mes. En segundo lugar, saludar la tolerancia de los vecinos de San Borja que han venido sufriendo todo el costo acústico de la construcción de esta obra, la congestión vehicular que ha generado esta obra. Y agradecerle la tolerancia porque gracias a esa tolerancia, a esa paciencia, gracias a la mano de obra peruana, a los insumos peruanos que se han elaborado, se han adquirido acá, hoy día vemos ya una obra que está en aproximadamente un 80% de avance. Como digo, esta obra la inauguraremos, Dios mediante, el próximo mes, gracias al esfuerzo que están haciendo los trabajadores en todos los turnos, en los tres turnos de trabajo. Y esto coloca a Lima, la capital del Perú, en un hub para una atracción para grandes eventos porque este es uno de los centros de convenciones más grandes y más modernos de toda América Latina. Es decir, el Perú sigue colocándose en el camino de un país de renta media, en el camino de un país que realmente, no demagógicamente, avanza hacia el desarrollo. Es por esto que hemos venido a visitar para ver cómo va el avance. Esta obra permitirá este año la reunión de la Junta de Gobernadores Anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Pero además de esto, el próximo año el Perú va a ser la sede del Foro APEC, donde vendrán países de diversas partes del mundo a sesionar, a discutir aquí los destinos del comercio en el Asia Pacífico. Es decir, con este centro de convenciones el Perú se pone como un país de renta media, como un país que puede organizar eventos de talla mundial. Así que les agradezco a todos ustedes el esfuerzo que están haciendo. Les agradezco la tolerancia y paciencia a los vecinos de San Borja. Les agradezco de sobremanera a los trabajadores y trabajadoras que están haciendo un esfuerzo tremendo para sacar adelante esta construcción. Les agradezco también a todas las empresas que, de manera indirecta, se convierten en proveedores de insumos para la construcción de este evento. Les agradezco a todos ustedes, a la empresa, a todos los que de alguna manera estamos trabajando juntos para sacar adelante este centro de convenciones. Muchas gracias.